Baúl de los Recuerdos Tierra florida de encanto Tierra de belleza en flor Para cantar tu hermosura Se hace ritmo el corazón Para cantar tu hermosura Se hace ritmo el corazón Junto a tu río precioso Y a tus duraznos en flor Cabe todo un paraíso Adentro del corazón Cabe todo un paraíso